Estas son nuestras recomendaciones de la semana. Lo más relevante del acontecer nacional e internacional, ahora en un nuevo horario. SPR Noticias. Sé testigo del paso histórico de los artistas mexicanos de mayor impacto. No te pierdas. Tiempo de Bellas Artes. Acércate a las más innovadoras propuestas musicales con sello independiente en Derecho de Autor. El cuerpo del alcalde aparece desenterrado una y otra vez. La responsable tiene poderosos motivos para profanar la tumba. Ciclo de cine ruso. El arrepentimiento. Una pelea rocambolesca se desatará entre empresarios españoles y los pintorescos pobladores de una aldea portuguesa. Nuestro Cine Portugal. Dot.com Vive una voz con todos. El canal público que piensa en ti. Adiós. Gracias.